Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Rincón de Manos número 18, os traigo 3 noticias, que os corto, y nada, la primera es que Machinima me envió un correo donde ponían te invitamos a Machinima Records, no sé qué, bueno, no una invitación, sino era una publicidad de esta página, de ellos, no sé si puede todo el mundo registrarse, no lo sé, si son los partners de Machinima, el caso es que ahí hay unas cuestionarias, te van haciendo encuestas de todo, generales, de videojuegos, música, actitudes, cualquier cosa, te van haciendo muchas, tú las contestas y te dan puntos, esos puntos los canjeo por ropa de Machinima o por una tarjeta de la tienda de Store, de la Playstation Store o de Xbox Live, ¿vale? Esa es la primera, la segunda es que estoy viendo que nadie tiene un móvil para grabar 4 imágenes para el reto de amigos, ya sabéis que en la Play 3 solo me puede haber 100 amigos, puedo borrar un par de ellos, así que se me ha ocurrido que como todo el mundo tiene un ordenador, y si no, papel y lápiz, ¿vale? y un móvil para hacerle la foto al dibujo que haga, se me ha ocurrido que podéis hacer un logo para mi canal, y así vosotros colaboráis conmigo, seáis de mi canal también, no solo suscriptores, ya que no tengo un logo, no tengo, no sé cómo los canales estos grandes o que tienen un nombre que asociar a su, ¿vale? Pueden asociar un niño, no sé, un tal que se llame Solis Ney, pues puede con una serpiente y ese es su logo, ¿no? Una serpiente. Willy Rey tiene la doble doble, bueno, a mí no se me ocurre nada, no se me ocurre qué poner, y yo cogí un dragón, le puse mi nombre y a chuparla. Así que si podéis, si sabéis hacer algún logotipo o algo, mejor. Si no, una intro, ¿vale? El que sepa hacerme una intro, una intro de 7 segundos, no más. Así, corta como la que tengo ahora, directo, mando 7714 y fuera, liquidado. Bueno, tercera noticia, que como habéis podido ver en el vídeo de Lot, capítulo 4, pues que estoy de obra, de hecho hoy he estado toda la mañana ahí ayudando a Nota, a excavar, a excavar, porque tengo, ¿cómo te digo yo? Tengo un Porsche, un Porsche, sí, ojalá tengo yo un Porsche. Tengo un Porsche, y en el Porsche tengo un cuartillo. En el cuartillo, pues, está como la arqueta debajo, ¿vale? Ahí han excavado y han encontrado la arqueta, y para solucionar un problema de agua, no sé qué. Total, que vamos a abrirlo por abajo, ¿vale? Porque mi casa tiene sótano, pero en verdad no tiene sótano. Lo que hicieron fue en su tiempo rellenarlo, echar mierda encima, y ya está, fuera, liquidado. ¿Vale? Entonces, estamos excavándolo, sacando todo, 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 y entonces estoy toda la mañana ahí liado, sacándolo todo. Y estoy siguiendo estos vídeos ahora por la tarde, de hecho, ya cuando veáis este vídeo estaréis viendo, habréis visto el capítulo 35 de Dragon Dogma, que digo, guau, como tenga que estar ahí todo el día, voy a grabar tanto como pueda, y mira, pues grabé el capítulo 4 de Eloth, y grabé dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas. Grabé dos horas, macho, de Dragon Dogma, guau, puto Salomé de los cojones. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Madre mía, con el puto Salomé de los cojones, lo que me dio. Y bueno, pues ya tengo el ídolo, ídolo de bronce, para hacer las armas guapas de Dragon Dogma. Así que nada, ¿te gustan las katanas, eh? Esta, qué pena que no esté, pero sí está en Skyrim. Que en Skyrim he descubierto una katana de dos manos, tengo que ir a buscarla. Y bueno, nada más, no quiero hacer este vídeo más largo, simplemente eso, esas tres cositas, y por favor, suscribiros si no estáis en mi canal, like, favorito, y muchas gracias a todos por ver mis vídeos, en serio. Si es que, si no fuera por vosotros, yo ya no seguiría, ya me hubiera rajado como otros youtubers, otros amigos que he visto, y bueno, me da mucho coraje que otras personas que no se le ocurran, o que suben un vídeo cada dos semanas, por ahí, tenga 4.000 suscriptores y se lo vean 5.000 personas. No me lo explico, no me lo explico. Yo estoy, por lo menos estoy contento que algunos de mis vídeos, de mis guías, llegan a mucha gente, llegan a 20.000, 30.000, a 100.000, tengo uno con 109.000, y la verdad es que no me lo explico, como ese tiene 109.000, porque no era ni youtuber en aquella época. Y bueno, ya que estamos, os voy a comentar, a comentar de que voy a hacer un... Vamos, ya lo dije en otro momento, es verdad, dos cosas más. Voy a hacer un vídeo de estos de preguntas y respuestas, de las preguntas más comunes, como, ¿qué puta música es la de mi intro antigua? Por Dios, me la habéis preguntado, yo qué sé, vamos, si me dieran 5 euros, porque cada vez que me lo preguntáis cuál es la musiquita de mi intro antigua, uff, yo ya es que ni me acuerdo, tío, si me la hicieron la intro, y ya más, está en mi canal, en mi canal, a la derecha, viene todo, ¿vale? Ahí está toda mi información. Y lo segundo, ahora se me iba ahí, mierda, se me ha ido lo segundo. ¡Puñetero, tío! Ya se me ha escapado. Vuelve, vuelve, Vodivina, ayúdame. ¿Qué era lo otro? ¡Promoción! Eso, hostia, las promociones. ¿Vodivina he dicho yo? Bueno, sentido divino, Vodivina, lo mismo es. Nada, quería hacer promociones, no es que las quiera hacer, sino que ya las he hecho, vamos. Es que ya lo dije en su tiempo, no sé si no lo había enterado. Lo que pasa es que dije que no quería lo típico, no quería las típicas personas que se ponen un gameplay de Call of Duty por el fondo, que a lo mejor muere cinco veces y mata a dos. O sea, que ni siquiera es espectacular, ¿vale? Mira, ponte un montaje de Call of Duty, donde haces una cuantarracha, ¿verdad? Algo diferente de Battlefield, de, yo qué sé, de todos los juegos, un montaje de todos los juegos que tú haces. ¿Algo? No. ¡Ah, muy buena! Soy FUNANITO y estoy en el canal de Manu71714, y es muy placer para ti. Yo subo Call of Duty y su prima la visca. ¡Ay, cómo te quedas! Así que me veo yo solo, tío. Me encanta hacer esto, por eso estoy en YouTube, muchas gracias a todos. Y nada, tío, en serio, currarlo, un pequeño vídeo, tío. Igual que te lo curras para tu canal, para que sea espectacular. Cúrratelo también, si quieres ser promocionado. Yo me he promocionado en el canal de CaraKikiHD, CaraKikiHD. Y, bueno, pues, subí una, algo espectacular. Me montaba en un tanque, y además, solo le envié la parte. La otra parte la puse en mi canal, la partida entera, porque solo le envié la parte donde, desde el tanque me cargo dos de un edificio, me bajo, me meto dentro, me cargo dos en la escalera, vuelvo a matar tres o cuatro, mato a dos, más que quieren subir, y de ahí no sale nadie vivo. Algo espectacular, algo que no se ve toda la vida, coño. Bueno, toda la vida, no se ve en todas las partidas. Y nada más, que este vídeo ya, de lo corto que quería hacerlo, se me ha hecho largo. Like, favorito, comentar, y nos vemos en Skyrim.